¡No traje la muerte, deje el desplante, una cosa caerse, la otra levantarse! ¡Pieto! Llámame estúpido. Llámame pendejo. Pendejo. Llámame pito corto. Pito corto. Llámame obeso. Llámame eh... Estúpido. Feo. Pero para mí va ganando este tipo. El Chile ya ni está, no es. Para la gente que está diciendo que tomo agua, aquí está el pito de la Copa de Joni. A disfrutar mi ingenio y Steinbaka. Sabes la de sufrimiento de un sudaca. Sudamérica que se derrama. Y este es Colonia, pues es la Guyana. ¿Entiendes loco? Siempre tiene la lección. Dicen los demás que es improvisación. A los demás le acusa de su propio error. Sigmund Freud, ejercicio de proyección. ¿Entiendes loco? Por eso tú te despías. Tengo sangre caliente, pero la mente fría. A mí no hagas que te engría. Porque de qué sirve tanta euforia si se encuentra vacía. Yo prefiero las ideas. Mira, salió el nombre de tu aldea. No me digas nada, loco, porque te distrae. Te dicen otoño. Las hojas se te caen. Por eso es que lo transmito con sonido. Tú sabes, yo no mismo mi sentido. ¿Qué pasa con sentido? Todo lo invertido. Lo dejo muerto justo transmitiendo en vivo. Última. Él es el mejor del freestyle. Yo sé que lo quieren, que es un gran artista. Pero es hasta la vista. Este juego de trono cambia el día de protagonista. Medio acá, cumplidor. Probablemente es una de las palabras como a medias. Pero creo que sí le faltó un poquito como de posibilidad. Un poquito de... De felicidad también. Vamos a ver qué hace el teorema. Y ya, mamá. Vamos a caer. ¡Yeah, pa! En Perú, yo pienso. Mi mente es el Machu Picchu y también es el Dorado. Ni siquiera en mapas las han identificado. Ajá. Y este es un rapero destripado. Tripa, das tripa. Mano tras mano. Cuando yo rapeo, a ellos le suenan las tripas. Y cuando tú rapeas, ellos no saben lo que significa. Esa es tu peor sentencia. Tu consecuencia, tu causa, tu causa. Cuando tú rapeas, no les suena el estético. ¡Oh! No me da hambre de verga. ¡Oh! Improvisando, cabrones. Estudia esta respuesta. Estudia esta respuesta. No es tuya esta batalla. No soy lluvia, soy tormenta en medio del Himalaya. Vaya donde vaya. Ahí sale demonio. Cañetino el Constantino. Los tengo en mi escritorio. Me dicen el rey Salomón. Padre, hijo, nombre y padre. Te doy la bendición. ¡Bien! Precioso, preciso, excelente. Me encanta. Muy bien, ¿no? Estuvo bien. Yo creo que ya veo un actoremos un poquito por arriba, la verdad. ¡Tres, dos, uno! ¡Vierda! También. Cabaña, no sé dónde acabarán, pero no ganando en España. Tus lentes están empañados en negro. ¿Por qué digo Cabaña y Españá? No, no sé. Cuando Cabaña y España... No, no sé. Tengo la altitud. No, no. Última cena. Judas y Jesús. ¡Eh! Me sale XD. Este no funciona bien como el Windows XP. ¡Eh! ¡Eh! Windows 93. Ruso, ucraniano. ¡Te maté! ¡Oh, lo mató! ¡Eh! 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 Fino, preciso con el estilo de Torema, muy X de las palabras. Por supuesto, mi ingenio sí es un talento. A este chile no le falta rodamiento, le falta engranaje. Por eso es que la gravia existe el labial y acceso de labia. ¡Sí! Sí. ¡Sí! Los streaks no se pueden adelantar, ¿no? Yo, Simson, cumplo la profecía. Excel, cemento es mi selva. ¿Cómo le ponen Excel si estás en una celda? La frustración mañana será éxito. Si con Sorevas, tu honor hacia el mérito. ¿Me entiendes, loco? Por eso es que él se embarra. Él es un sí, pero yo un solo de guitarra. ¡Tiempo! ¡Mamé, se mamó, eh! ¡Fuerto ruido! ¡Se mamó! Se mamó como Abdiel, que se suscribió a nuestro canal, güey. Gracias a Abdiel. Oiga, ¿en qué pedo? ¿Vemos nada más los minutos o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¿Dónde estáis? ¿Les pongo buenos anuncios o qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué le pasa ahora? No me equivoque. Tú sabes que acá yo sí tengo el índole. Ponen un león contra un antílope. No existe ningún territorio limítrofe. ¡Sí! ¡Qué bien! ¿Entiendes? Me cruzo tu línea blanca. Línea blanca, ahora en la frontera. Lo único de blanco que alza es la bandera. ¿Por qué se ríe? ¿Entiendes, loco, oportuno? Vengo ruto, tú sabes que vengo más seguros. Nos pusieron fronteras, nos pusieron muros. Pero el Kikop me enseñó que el mundo es solo uno. ¡Cambio! El mundo es solo uno y eso el Kikop se respeta. El Kikop da mensaje y ideas concretas. Pero si hay fronteras mentales, respeta. Pues tus neuronas son un pueblo. Las mías son planetas. ¡Ah! Existen neuronas mentales. También existen auroras bollales. Neuronas mentales, pues sí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Tú piensas con el lado izquierdo, yo con la glándula pineal. ¡Ah! Demasiadas cosas en el área. Granada chiquitita, bomba incendiaria. Es una bomba incendiaria. Estoy activando mi glándula pituitaria. ¡Oye, ja! Pituitaria era. No existen fronteras. Cañete City está en el área. ¡Yeah! Eso lo digo cuando improviso. Corré en la frontera entre infierno y paraíso. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Chocame la glándula pituitaria, güey. ¿Qué pedís de comer, güey? Eh, sad, güey. Ah, se moló preguntarte en la caga. ¿Quieres ver el video? No, 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 no. Salgo muy fit. ¡1, 2, 1! Para que me salgan cuadritos en helado. ¡Sangre! ¡Sangre! Pero yo soy un murciélago hambriento. ¿En serio? Te pido si quieres. ¡Ah! Ellos están pidiendo sangre. De sangre me alimento. ¡Oh! Él no quiso. No, tú eres el mierda. El flow de esos que queman. Tengo mucha hambre. Salí de la condena. El freestyle parece sangre, pues me corre por las venas. ¡Yeah, yeah! Yo... Ah, entiendo. Y tú eres el tricampeón de Red Bull. O eres un tricoma de THC. Y yo viajando en medio como la sangre azul. No existe sangre azul que te escorra. Hay un chingo el teo de cosas que todo vale mejor. Demasiada sangre a la tarima roja. Antes estaba negra, ahora está roja. ¡Cambio! Él solo grita y encima las preparas. Campeón de Red Bull, me suena pensada. Por eso es que ahora no inhala. Tiene la córnea atarmando del rostro. No hay sangre en su cara. ¡Yeah! Es sin gritar ni hacer mucho. Yo solo escucho, aprendo y prendo el calcucho. ¿Entiendes, loco? Por eso es que tengo disciplinas. Me está hablando un Nemo de hemoglobina. Yo sí tengo mérito desde cuando bebes sangre aquel tipo leucémico. La leucemia te tiene tan hambriento. No hay nada más peligroso que un vampiro sediento. ¡Última! Así es como yo tengo mi talento. Por eso estás falto. Tú sabes que con rap yo me consagro en RH nulo. Pero yo le donaré este banco. ¡Tiempo! Muy bien, ¿no? Oye, ¿te fijas que el stick tiene el cabello conectado con la barba? Vamos a ir con el random mode. Pues sí, ¿no? Todos, ¿no? Ah, nomás tú no. ¿Por qué no tienes barba para empezar? ¿Tú no tienes el cabello conectado? No, mira, aquí hay un espacio chiquito. Vale, chicos. ¡Valencia! También tengo un espacio. ¡Valencia! 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 ¡Wow! para al hip-hop hacerle un homenaje, yeah. ¿Un homenaje para ti qué es? Es un linaje que se ve mucho después. Que así pase el tiempo, tienes a tus pies. Que te mantienes firme si el mundo está al revés. ¿Y a mí me vas a hacer preguntas buenas? Por supuesto que sí, porque tú eres un teorema. Porque tú eres un problema y una persona. Porque él es un teorema, pero yo soy un axioma. ¡Tiempo! El Chuty está flipando, está igual de peor que yo. Yo estaba en otra batalla y digo, ¿qué? El Bat está escuchando una canción bien verga. ¿El Dante? Una canción bien verga. Teo, ¿por qué gritas cuando no dices nada bueno? En realidad no grito, es que mi corazón siente como una explosión adentro del terreno. Por eso es que yo remo con anclas de Poseidón. O sea, Poseidón tenía anclas. Tenía anclas, tenía hip-hop, tenía alma. Tenía muchas cosas que no puedes encontrarlas. Y si quieres hacerlo, entonces ve a buscarlas. Ya, entonces tú las buscaste. Las busqué, las encontré. Por eso este contraste. Porque me he buscado demasiado. Estaba tan extasiado que convertí el carbón en diamante. Pero la solución también no está en perderse. Está en encontrarse y volver y devolverse. Encontrarse tus ideas. Para encontrarme me voy a perder las veces que sean. ¿Por qué me hiciste piquitaria en vez de puititaria? No. ¿Por qué me llevas la contraria? También se equivocó. Yo solo hablaba de la glándula, pero teorema es una ecuación matemática. Ay, se me tiene un pedo. ¿La glándula rima con matemática? Sí, porque quería seguir la temática. Pero quieren que le responda si no me preguntó. Esa es cuestión de falta de puntos o gano yo. ¡Tiempo! A, G, A, C, O, N, A. Cagasona las preguntas. Que el señor este casilla. Yo veo en las últimas dos rondas este por encima. Pues se está preguntando apenas, güey. A ver que responda así de verga. La última temática. Ah, cabrón, ¿ya preguntaron los dos? ¿Ya? Que el estímulo tiene el mismo ego. El mismo ego es de venir y creer que te la sabe. Y yo en sí. Hasta ahorita van parejos. Va. Porque este, el teo estuvo mejor al principio. Multiplicación, razón y mi visión está empleyade. ¡Vamos, hombre! La destinación del cañetino sabe. El canino camino con los destinos. Y aves divino en las instrumentales. Constantino, pro portales divino. El que vino a aplicar artes marciales. ¡Cuidado! ¡Wow! En tu cara checa el micrófono. Lo hago bien y sin ni una muleta. Por eso la gente en todo el mundo me respeta. Porque saben que improviso y no las traigo de libreta. ¡Yeah! Yo lo sé, cabrón. Es una mierda que yo. Y eso a mí me da vergüenza. No es tener transparencia. Por eso que el freestyle es tan eficiencia. Porque venden su alma para ganar las competencias. Última. El freestyle es tan eficiencia. Sí, güey. Tengo el micro, lo tengo dando vueltas. Que hasta parece tornamesa. Mira como enojado, pero en el fondo quiere mover la cabeza. ¡Yeah! ¡Wow! ¿Le queda uno o le queda a él? ¿Quién fue qué? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya la vamos en tres! ¡Dos, uno de tres! ¡Sí! Público observa. Público divisa. Cómo con ideas le doy una paliza. Que yo soy el egocentrista. ¡Qué risa! Sí. Porque tú eres el único que piensa que se improvisa. Yo soy el egocentrista, ¿no? De eso. Yo soy aquel que se prepara los versos. Yo soy el egocentrista que vino aquí con su propio esfuerzo. Dime a quién de los dos le regalaron un ascenso. ¿Qué? Yo soy el egocentrista, ¿no? Yo soy el que tiene cólera. Yo soy el nómada. Yo soy el que improvisando no se siente la situación cómoda. Yo no soy egocentrista, pero tú sí eres ególatra. ¡Yeah! Ahora yo lo piso. Nunca miró su reflejo Narciso. La traición, dime quién la hizo. Rafael Lechowski. Le presento a Cuarciso. Así yo respondo. Porque él solamente rima por rimar. Tú dices freestyle, rimar para azar. Haz el único que esforzar las rimas. Te sale natural. Última. Ok. Yo no, mi pana. Yo rimo las cosas claras. Hip Hop que haga. ¿Entiendes? Así activo la membrana. Esas son artes marciales. Estas son artes marcianas. ¡Tiempo! Qué verga, güey. ¿De qué? Es que te vi... Digo, ¿por qué estás flipando? Me volteo y tal. Segundo minuto, afándole, chico. A bailar a Valencia. Creo que el beat es lo mejor que le ha pasado al puto planeta. Te voy a meter en la perga. Nadie, Nadie. De acá. Ok, tú eres malo. Sí, sí. Lo ven. ¡Hébitz, ten culeros! ¡Yeah! ¡Uno! ¿Te digo qué? ¡No! 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 ¡Sí! Donde todos son típeros. Donde todos son tíctokers. Yo puse la esencia pura para romper este bloque. ¿Cómo? Mucha gente te señala. Gente que no ha estado en la mala. Porque al igual que a ti, a mí también cortaron las alas. También me cortaron las alas y tuve que renacer. Tú no eres el mismo que ha hecho eso. Y por eso ese poder viene a joder. No te puedes mover. Tú sabes que ahora mismo tengo el nivel inmenso. Yo no necesito que nadie regale ti expreso. ¡Sí! Carisma, ¿no? Yo creo que carisma. Carisma. ¡Majá! Oye, está usando buenos ángulos el pendejo eso. ¿Quién? ¿El stick? ¿El stick te parece un pendejo? Una vez él me dijo que los dos somos pendejos, cada quien en su lengua. Ok. Dos, dos, uno. Agarro tu flow y como marihuana me lo fumo. Tú dices que la conciencia de ellos está despierta. La tuya está durmiendo. La tuya está durmiendo y yo volando como artícuno. Yo sigo volando así como artícuno. Y su conciencia está durmiendo. Parece que es Norlax dentro de la ruta 21. ¡Wow! Y yo, mi hermano, el Teo vino para acá para cumplir la hazaña. Mi corazón nunca me miente. Mi corazón nunca me engaña. ¡Wow! La gente me grita en Sudamérica y también España. ¡Sí! Mi rima nunca hace fuerza, ya que la fuerza a mí me acompaña. ¡Vámonos! De la primera. Sí. Oye, manito, yo no necesito pensar en un punchline. Y tú estás diciendo que tienes demasiado. Nada, coherencia, pausa y conveniencia, causa y consecuencia. ¡Oh! Esto bueno. Cae este, puta. Me está papeando. ¿Por qué? Me regalaron el ascenso, puse resistencia. Antes de estar en FMS había ganado más de 100 competencias. ¡Oh, yeah! ¡Carrera, pese de la primera! ¡Carrera! ¡A más de alguno que está ahí sentado! ¡A más de alguno que está ahí sentado! ¡A más de alguno que ya había ganado! ¡A más de alguno que ya había campeonado! ¡Por eso un trofeo en mis manos! ¡Son un rapeo! ¡El teo, dos, 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 dos planos! ¡Ya, ya, ya! ¡Última! ¡Wow! Lo siento si no puedo respirar, pero sí puedo que inspirarme de imitar y imitar y cajo en la velocidad de la cualidad de la realidad para poder acelerarte, ver velocidad para poder encantarte, ver velocidad para poder encantarte, ver velocidad para poder encantarte, no traje la muerte, deje el desplante, una cosa caerse, la otra levantarse. ¡Bien, goooool! ¡Wow! Muy bien. Llamame, estúpido. Llamame, pendejo. Pendejo. Llamame, pito corto. Pito corto. Llamame, oh, eso. Llamame, ey. Todos con la ronda de luz. Estúpido. Feo. Pero para mí va ganando stick. Estúpido, feo. Acabó lo más. Yo creo que sí, va ganando stick. ¿Qué piensa la gente? ¡Valencianes y valencianes! Un poquito de silencio. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a dar un poco de silencio. Dice, pinche Johnny, pendejo, no te vuelvas a parar de aquí. Tres, dos, uno. A la gente le gusta el diamante. La gente no quiere cobre. Pinche pobre. En el micro, mi hermanito, tu ideas suenan pobres. Oh, God. Imagínate si en el freestyle soy un verdadero hombre que les tengo que pedir silencio después que gritan mi nombre. Oh, God. Mira, mira. Miro, miro. Eso no te hace mejor. No, no, no. El hecho que tú tengas fanatismo, está bien, pero yo tengo nivel y eso no es lo mismo. Él dice, escucha, él dice que merece que le regalen un ascenso porque ganó 100 eventos en una etapa anterior, pero descendiste. Y eso es, aceptar conservar su puesto para perder su honor. Wow. No, mi hermanito. Gran ángulo. Voy a decir algo. Yo nunca he perdido el honor. Desde antes de que existiera FMS, yo ya era competidor. Y tener un FMS en nuestro país nos salió caro. Ya es gracias a mí y muchos más freestylers que se esforzaron. Sí. Ey. Bravo, bravo, bravo. Insólito. Bravo. Escuchen. Escuchen. Él dice que antes de que existiera FMS, era competidor. Yo era competidor antes que tú seas competidor. Ah, sí. Pues yo era competidor. Pero sin embargo, nadie dice, Ey, mira, mira. Ey, mira, mira. Me estoy esforzando, ah. Yo, háganme honor por tú aceptar un regalo de un ascenso que no merecías. ¿Sabes qué pasó, poco hombre? Alguien que se esforzó, se quedó sin sueldo. Y ganó el sueldo alguien por nombre. No, 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 no. Porque se fueron. Unos se fueron y quedaron cubos. Andele, güey. Así que deja de hablar esa estupidez. O te la chupo. No mal recuerdo, en la temporada dos descendí. Y ahora la tabla está al revés. Porque mi nombre es lo que en el primer puesto ves, compites hace diez años. Lo que hiciste tú en diez años, mano, lo logré en un mes. Yeah. Ah. Abuso. Abuso. Hey. Ey, yo. En un mes, ¿no? Silencio, por favor. En un mes. Pero para ti, ¿qué es conseguir algo en un mes? Y que la tabla esté al revés. Así cualquiera son los mejores. Cuando todos aplauden tus virtudes, pero maquillan tus errores. ¿Tú crees que fuiste el único que pasó depresión? El único que por un largo tiempo se quedó sin autoestima. Esa es la gran diferencia. Algunos luchamos callados y no con los focos encima. Oye, el stick anda. Anda un payo, el motherfucker. VALENCIA, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 4. Yo tuve problemas y eso lo conoció todo el planeta, pero a diferencia tuya, a mí la gente sí me respeta. Por mis ideas concretas, el regreso del Théo el Pristach, el regreso de Vardok a Dragon Ball Z. No, 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 porque ahora no hay prestigio. Es nuestro código. Pero no prodigio. Ajá. Por eso este terreno en litigio. Una cosa es tener honor y conservar prestigio. Y conservar prestigio, acaso que algo que tú conversaste Que conservaste, contigo conversaste Con tu alma cuántas veces hablaste En la Biblia te di cinco dones, pero no los multiplicaste Lo multiplicaste, pero hice que se cambien Luché temprano y luché más tarde No actué como un cobarde Porque mi depresión la superé solo, sin un asier que me salve Sin un asier que te salve, lo superaste en paz Pero te terminaste hundiendo, igual que Jonás En cambio yo tengo las tablas de Moisés Y es un idioma sumerio, solo se leen al revés Solo se leen al revés, quiere ser peculiar Pero yo soy Da Vinci, entiendo el lenguaje peculiar ¿Entiendes? No me compliques, yo creo que soy Jonás Mi contenido hace que las ballenas vomiten Hace que las ballenas vomiten Y tú solo estás vomitando como un chicken Estás vomitando como un chicken O sea que pasaste de ser stick a ser un sticker Obviamente que soy sticker dentro del hip hop Soy un sticker especial, nadie pega como yo Antes no me buscaban y ahora estoy en la portada Me llaman figurita dorada Te llaman figurita dorada, la gente no te quiere Por eso no hacen nada Yo si golpeo, pero golpeo en clave Soy la fusión del chino Maidana con Julio César Chávez Julio César Chávez hay que morse Pero no decías que no te gustaba el bronce La gente no me quiere entonces Lo que tú llamas aplausos, yo lo llamo clave morse Lo llamas clave morse, pero eso es tu egocentrismo Hermano, eso es fanatismo Los criticas por su fanatismo No los criticas porque me amen Haz que te amen tú mismo Última A que te amen tú mismo en el compás Eso tiene mucha incoherencia detrás Dígale a todos sus fans que su ídolo perdió Porque es mejor que muchos, pero no mejor que yo Yeah Llámame Chupa vergas Llámame Pito corto Llámame imbécil Llámame Sopenco Sopenco Llámame Cornudo Cornudo Llámame Como quieras Pero para mí Es de Teo por un vergo No es cierto ese stick Te iba a dar un Metidón de pito Ay, es de Teo, es de Teo Este No, yo creo que es de Stick, ¿no? Yo creo que es de Stick Creo que argumentalmente siempre estuvo por arriba Siempre estuvo por encima Siempre estuvo Nomás en el Easy y en el Hard Y en la primera temática me gustó más Teo Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Ahí no hay argumentos Así que qué fácil es estar por arriba Es que yo te lo dije, güey Ajá O sea, así como el Teo tiene el arma de ¡Ah! Ajá El Stick se me hace que es una paga rivales Y los lleva a su terreno, güey Ok O sea, como que el Teo Te obliga a gritar Y el Stick te obliga a pensar Exacto, güey O sea Como que el Stick Igual y te bajonea un poco En el sentido de Perro, tranquilízate un vergo A la verga Sí, modo Sobre todo creo que a Teo Que se basa mucho En lo eufuego que es Pues le afecta a un vergo Entonces sí creo que ahorita Va ganando el Stick Pero eso quiere decir que K-Rod le va a dar 20 mil puntos A Teorema por 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 Victoria Claro que sí Tienes Teorema está con la boca abajo Sabe qué es lo que acaba de pasar Y Stick con la frente en alto Eso dice mucho Eso dice mucho Pero no dice Nada del resultado Nada dice Bueno Gente Primero que nada Darle muchas gracias Lo digo al tiro hermano En frente a ti Tú sabí Mirándote a los ojos Para mí esto era béplica No es por desmerecer El trabajo del jurado Hermano Pero bueno Tranqui Todo bien Muchas gracias Por todo el amor Que me dieron De corazón Quizás estoy equivocado Llegar a la casa a verlo Vale Un aplauso para mi hermano Teorema Muchas gracias El respeto es mutuo Para mí un sueño 10 segundos Solo 10 segundos Te tengo que quitar el micro ¿Rapeas todo el rato? Quédate los chicos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por permitirme estar aquí Por escucharme Y solamente Siempre mando un saludo A mi hijo Que me ve Que por él Lucho Y sigo luchando Hermano De corazón Fuerte ruido Para él Y vamos con las puntuaciones En orden Stick Teorema Soen 73.5 83.5 Teorema Oye 85 para Stick 86.5 para Teorema Crack Ortega 69 70.5 Réplica Fórum 69 puntos Para Stick 78.5 Para Teorema Teorema La B Y Key Road 65 73.5 Teorema Ok Así que chicos Os voy a dejar Con un video